Se terminó el torneo y posiblemente el año para Jesús Molina, pues el jugador de Chivas estará fuera de 7 a 9 meses por una rotura de ligamento. El juego amistoso ante el Atlanta Unite le salió caro al rebaño, pues fue durante ese partido que el capitán de Chivas salió en camilla después de lastimarse en la disputa por la pelota. Jesús Molina presenta rotura completa de ligamento cruzado, anterior de la rodilla derecha. En los próximos días será operado. Su pronóstico para la vuelta a la competición es de 7 a 9 meses, explicó Chivas en un reporte médico.